Música Música Ven, no tardes más, ven por favor, te ruego yo, no podré esperar Ven a mí, yo quiero saber si has de venir Por así de a mí, dímelo amor Es la herida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será eternidad En mis blancas noches tu vivirás, el recuerdo de mi amor al despertar En mi mente siempre hay como un altar, y tu rostro grabó en mí para soñar El momento ha de llegar, muy pronto ya, y veré la realidad al despertar Música Ven, ven a mí, ven, ven no tardes más, ven por favor, te ruego yo, no podré esperar Ven, ven, ven a mí, yo, yo quiero saber Si has de venir por fin a mí, dímelo amor Ven, 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 ve Urquid Game Down